¿Qué pasa con Rocío Flores? Según pasan las semanas queda cada vez más claro que formar parte de Supervivientes es lo mejor que podía hacer Rocío. En el concurso de Supervivencia no sólo se dio a conocer cómo quién realmente es, también mostró una gran entereza y una madurez extraordinaria que, pese a no ganar, la convirtieron en una de las favoritas. Del reality sacó muchas cosas, nuevas habilidades, amigos, experiencias y un nuevo físico pues como a casi todos los que pasan por la isla, ella también perdió peso. Nada menos que 15 kilos que según iba perdiendo le iban dando seguridad pues pasó de no querer quitarse la camiseta a, en la última etapa, mostrarse con la parte superior del bikini. De vuelta en España, Rocío no sólo ha recuperado el tiempo perdido con su familia y su chico, Manuel Bedmar, sino que se ha centrado en sí misma. Si antes ya se cuidaba, muestra de ello es su trabajo de asesora nutricional, ha sido ahora cuando más en serio se ha puesto con su cuerpo. Aprovechando los kilos que se dejó en Honduras, Flores se ha sometido a varios tratamientos y, la verdad, está más guapa que nunca. Además de hacerse fan de la maderoterapia, de la que también es fiel seguidora Cristina Pedroche, se ha aclarado el color de pelo y se ha hecho microbladín en las cejas. Por supuesto, sigue cuidando la alimentación y también su yo interno, descubriéndose, más que nunca, como una mujer muy segura de sí misma. Durante su última escapada, a la localidad palentina de Aguilar de Campó, Rocío ha causado sensación entre sus seguidores. No sólo porque está con el ganador de «Supervivientes», Jorge Pérez, sino por el bonito estilismo que lleva puesto. Un vestido floral en tonos rosa de Zara que le sienta muy bien y del que le han preguntado por la talla que lleva puesta. Puede que hace un tiempo la hija de Antonio David Flores no hubiera respondido, pero ahora no ha tenido problemas en explicar que lleva una XS ya que es una prenda anchita y fluida. Y le queda estupenda. Eso sí, algunos de sus followers le han «regañado» por no llevar la mascarilla en el posado. Seguro que toma nota y no vuelve a ocurrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!